Fui Fui La que no pedía nada para amarte La que siempre estaba lista para ti Fui La que día a día oyó tus tonterías La que calla recibiendo porquerías Porque nunca tienes tiempo para mí Y siempre te marchas Dejándome sola Con tantas historias Que no valen nada Si no hay amor Haz lo que quieras Haz lo que quieras No he decidido no estar a tu lado Te puedes marchar Sé Que cumplí tiernamente con quererte Que hice todo Para complacerte El perderte No eran planes para mí Y siempre te marchas Dejándome sola Con tantas historias Que no valen nada Si no hay amor Haz lo que quieras Haz lo que quieras No he decidido No he decidido no estar a tu lado Ya puedes marchar Siempre me aguanto Para no llorar Si te olvida que existo Y me haces pensar Que siempre me mientes Lo ignoras todo Te burlas de mí Siempre te enojas Siempre te enojas Por todo y sin razón Si discutimos La culpa la tengo yo Y me dices loca Que yo estoy loca No quiero seguir Haz lo que quieras Haz lo que quieras No he decidido No he decidido no estar a tu lado Te puedes marchar Haz lo que quieras 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 Gracias.